¡Séñal! Que tengan un excelente inicio de semana. Hans Kuhn es un teólogo alemán, es un teólogo alemán que fue compañero de escuela, inclusive de Josef Ratzinger, quien luego fuera Benedicto XVI y que renunciara como papa. A Hans Kuhn le prohibieron luego toda actividad relacionada con la teología, la enseñanza sobre todo, porque es un teólogo un tanto rebelde para la misma iglesia católica. Él tiene un proyecto que se llama Sobre la ética mundial, es un proyecto en donde plantea que la ética debe ser como el eje que rija la mayoría de las acciones de los seres humanos. Y entre broma y en serio, decía que no se puede hablar de ética y política. Decía que se habla o de una o de otra, pero ética y política, o ética política, es imposible. Y esto queda muy claro en la política mexicana y en especial en la política en Jalisco. Por ejemplo, uno de los ejemplos más esclarecedores de esto es el nombramiento de Luis Carlos Nájera al frente de la Secretaría del Trabajo después de su paso por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Este nombramiento yo creo que es totalmente contrario a una acción ética, totalmente contrario a la ética, y es precisamente un ejemplo muy muy claro de cómo la ética y política no se llevan. Son contradictorias, se repelen unas con otras. El nombramiento de Luis Carlos Nájera por Aristóteles Sandoval, pues simple y sencillamente lo podemos ubicar como el beneficio hacia un amigo sin que ese amigo tenga ninguna característica para poder estar al frente de una Secretaría de Estado. Este acto también, aparte de que no es un acto que honre a la ética, pues es un acto también, es un posible acto de corrupción. Puede estar dentro de lo que podríamos definir como totalmente, un acto totalmente corrupto. Habría que definir, justo para ahora que se estrena el nuevo fiscal anticorrupción, habría que definir qué cosa es la corrupción. Pero tal vez en este caso debería intervenir el nuevo fiscal anticorrupción porque a mí me parece que aquí hay un caso de corrupción. La corrupción no solamente es robar dinero de un lado para ponerlo al público, para ponerlo al servicio de particulares. La corrupción también son este tipo de actos en donde el único beneficiado o la única persona que puede salir beneficiada de un nombramiento de alto nivel le hace en el gabinete del Estado es la persona a la que nombran nadie más. Hay una cosa concreta, en ninguna parte de su currículum, se puede decir que Luis Carlos Nájera sea un excelente o medianamente presentable secretario del trabajo. En ninguna parte de ese currículum se evidencia un conocimiento de tipo laboral por una persona que fue un policía toda su vida, un policía con una mentalidad de policía, además de policía de un país corrupto como México. Pero veamos algunos casos por los por los que yo estoy diciendo esto. Ahí en Estados Unidos está detenido Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien fue funcionario de la Fiscalía y que dirigió nada más, nada más dirigió el Centro de Inteligencia, Inteligencia y Comunicación de la Fiscalía General del Estado. Él sale en el 2015, el mismo año en que Nájera deja la Fiscalía. En este caso se supone que porque no pasa los controles de confianza. Hay que recordar que Sergio Guadalupe Adame Ochoa está preso por, está acusado de lavar dinero por 30 millones de dólares en los Estados Unidos. Pero también sería bueno recordar cómo Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien fue fiscal, quien trabajó en la Fiscalía en este Centro de Inteligencia y Comunicación, pues colaboró con el gobierno de los Estados Unidos cuando estaba en funciones para detener a capos del cártel del Golfo, exclusivamente a capos del cártel del Golfo, lo cual se puede señalar también como un sesgo hacia los capos a los que él perseguía. Él luego obviamente pertenece a otro tipo de cártel. Pero también el jueves 19 de mayo del año 2015, en que sale Nájera de la Fiscalía, hay un ataque a un convoy, un convoy de federales, en donde hay 11 muertos entre policías y civiles, esto en Ocotlán. El lunes 6 de abril de ese mismo año, del 2015, hay otro ataque, el siguiente de marzo a abril, casi con un mes de diferencia, menos de un mes de diferencia, hay otro ataque a un convoy de la Fuerza Única en la carretera Mascota-Las Palmas. Hay 15 policías muertos, 15 agentes de la Fuerza Única. Y el viernes 1 de mayo, menos de un mes del anterior ataque, del 6 de abril, hay el derribo de un helicóptero en Casimiro Castillo. Tres ataques directos a grupos de la policía que aparentemente estaban enfrentándose al cártel Jalisco Nueva Generación. De estos tres actos no hay investigaciones a profundidad, no hay una investigación en donde se busque si tuvo participación Sergio Guadalupe, Adame Ochoa, precisamente como protector de las actividades de este cártel. Y tampoco hay una investigación en donde se diga qué tiene que ver el fiscal general del Estado en las investigaciones de estos casos. Porque lo menos que se puede señalar ahí es una negligencia, y voy a juntarle, negligencia criminal del fiscal general. Eso no puede pasar en una Fiscalía General del Estado y el fiscal todavía conserva su puesto. Efectivamente, el fiscal renuncia unos días después, renuncia en julio, unos meses después. Antes unos policías también lo habían acusado de protección al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, hay todo un historial detrás, un historial que cuando menos tendría que ser investigado, y cuando menos tendría que ser obligación del gobernador del Estado decirle a sus gobernados, miren, estoy nombrando personas que no tienen absolutamente nada en contra de ellos, que no hay investigaciones en contra de ellos, que están completamente, un historial completamente limpio. Independientemente de si esas personas que están nombradas, que ahí yo insisto hay un acto de corrupción, sirven o no sirven para estos puestos. Hay que recordar también que un miembro del mismo gabinete de Aristóteles Sandoval fue asesinado nueve días después de la toma de posesión del gobernador, y se confirmó la participación de este personaje como lavador de dinero de uno de los cárteles de la droga. Es decir, Aristóteles Sandoval nos está deslindando completamente de toda esta serie de problemas que además está creciendo en el Estado de Jalisco relacionado con el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado, bajo las órdenes de Najera, fue presupuestófaga y fue un proyecto ambicioso, hecho a la medida también de las ambiciones de, en ese entonces, el Fiscal General. Durante todo ese tiempo, ya lo dije, crece al mismo ritmo, crece la Fiscalía en estructura, en elementos, en presupuesto, y crece al mismo ritmo que el cártel Jalisco Nueva Generación, y crecen también todos los delitos relacionados con el crimen organizado. Quiero decir con eso que fue una Fiscalía totalmente inoperante, totalmente ineficaz en el combate en contra del narcotráfico. Por otra parte, el Fiscal General en ese entonces, ahora Secretario del Trabajo, trató como criminales a los familiares de los desaparecidos. Trató con falta de ética también a quienes deberían servir. Eso derivó en varias recomendaciones que, no sé si exista un seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahora, a pesar de todo ese historial, y a pesar de que no hay evidencia de que sea una persona preparada para asuntos laborales, el gobernador del Estado lo nombra Secretario del Trabajo de Jalisco. Eso es un acto, uno, completamente contrario a la ética, y en donde se demuestra lo que dice Hans Kuhn, que la ética y la política no se llevan, y dos, muy posiblemente un acto de corrupción que deba ser investigado por el nuevo fiscal anticorrupción. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, porque además no hay ninguna explicación de por qué regresa. Fue el propio gobernador quien pidió la renuncia a Luis Carlos Vega cuando esta se registró. Usted nos hace un rápido recuento de los hechos que pudieron motivar esta salida, pero lo que sí es muy claro es que cuando se va Luis Carlos Najera es por qué la situación de seguridad en el Estado comenzaba a ser insostenible. Bueno, eso es otro hecho. Los gobernantes en los países no democráticos, en los países de sesgo totalitario, no tienen que rendirle cuentas, no tienen por qué explicar frente a nadie este tipo de nombramientos. Por eso yo hablo de un posible acto de corrupción. Si yo dispongo de una partida presupuestal de dinero público del Estado para beneficiar a uno de mis amigos, ese puede ser un acto de corrupción independientemente de todo el historial que ya lo señalábamos. Además, una acotación no venía creciendo la criminalidad cuando sale Luis Carlos Najera. La criminalidad está desde que él entra, casi su crecimiento es paralelo a ese enorme crecimiento que tiene la Fiscalía General del Estado. Porque el riesgo es que llegue a un área de la que no conoce nada, pero hay un riesgo mayor de que llegue a hacer funciones que no corresponderían a la cartera que le fue encomendada, sino relacionadas también con el tema de seguridad. Sí que pueden ser dos. Una, en el mejor de los casos, que no sé para qué sirva, asesorar al gobernador en áreas de seguridad, un área que demostró su incompetencia. Tuvo muchísimos años desde con Emilio González Márquez, quien también tiene acusaciones de corrupción. Demostró su incompetencia desde con Emilio González Márquez, hasta que deja la Fiscalía, que simple y sencillamente no sirve para un puesto de seguridad. La seguridad es el área más débil en el Estado de Jalisco. Entonces, si va asesorada al gobernador desde un área en la que es un incompetente, pues quemada por el Estado. Y si el gobernador le está dando el puesto también para simple y sencillamente beneficiarlo o darle una determinada protección para que no haya investigaciones de derechos humanos o de la Fiscalía Anticorrupción, pues también quemarlo por el Estado. Y si está ahí para revisar algunos papeles que no tendría que ver de empresarios o de personas en el área laboral, pues también muy mal. Por donde se le vea, es un acto completamente falto de ético. Ese nombramiento, falto de ética. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un placer escucharlo. Al contrario, el placer es mío. Un abrazo. Gracias, el doctor Roberto Castela. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos, tenemos más información. Gracias.